Voy a contar la historia de un músico dragón, su nombre no lo digo, cosa de indiscreción Tocando en una boda pidió que le sirviera, tres pavos bien horneados para empezar la cena Cinco kilos de arroz, seis libras de tortillas, de dieciocho aguacates, de fresco pura semilla Sentiendo diez cervezas para bajar la cena, gritaba el cocinero, es una del pastel No sea que quiera postre y vaya a dar con él ¡Ey! 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 Termino el primer set, que sirva la comida, voltea pa' todos lados buscando la cocina Le dice a un mesero, así como con cena, si es que tiene tortas me trae una docena También me sirve mole, porque se ve sabroso y me trae barbacoa Pero que sea de pozo, de salsa, de tomate, me le pone un galón Y que no se le olvide mi sanduí, por favor La fiesta terminó y el novio preocupado, no por lo que trago, sino por el resultado El músico tragón, el público pendiente, pues todos lo miraban muy cuidadosamente Si hubiera los sanitarios, se oyó un estruendo fuerte, después que se quejó Un rato amargamente, que llamé a la ambulancia, pero un hombre reventó Y todavía gritaba, mi sanduí, por favor ¡Tragón! 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 ¡